En cambio, en mi caso, yo soy ingeniero de sistemas y yo trabajaba para una compañía y Oriflame fue mi segunda fuente de ingreso. Pero al tiempo, ya lo que yo ganaba en Oriflame era más de lo que yo ganaba en mi trabajo. Entonces, se convirtió en la primera fuente de ingreso y mi trabajo ya prácticamente era la segunda. Entonces, renuncié a mi trabajo para dedicarme a Oriflame porque Oriflame me estaba yendo mejor. Y eso mismo pasa con muchas personas. Ingresan a Oriflame por hobby, por un segundo ingreso y terminan renunciando porque en Oriflame, primero, que no tiene jefe. Segundo, el tiempo que tú tienes lo puedes aprovechar en otras cosas también. Puedes estar presente en eventos en los cuales si trabajaras no pudieras estar. Ya, en cambio, al ser un negocio propio, tú ya puedes disponer de tu tiempo para hacer otras actividades, pasar con las familias, si tienes hijos, pasar con tus hijos, ya ser madre presente, qué sé yo. Entonces, eso es lo bueno de Oriflame, es lo que me motivó y aquí estamos. Ya tengo casi seis años, estamos trabajando con Oriflame, seis años, hemos ganado bonos, hemos ganado, todos los meses nos paga Oriflame cada 21 días. Hemos ganado viajes y bueno, seguimos aquí dando la oportunidad a otras personas, en este caso de Amilet, que es usted, ya. Te explico brevemente lo que es Oriflame, yo creo que se te explico un poco por WhatsApp, por Instagram, pero no importa, lo repetimos, ¿ok? Oriflame es una compañía que no es ecuatoriana ni americana, es una compañía sueca, es una compañía europea, ya. Y tú sabes que por lo general los mejores cosméticos vienen de Europa, ¿sí? Entonces, esta compañía tiene ya más de 50 años en el mundo, más de 25 años en Ecuador, ¿ok? Esta compañía lo que hace es fabricar productos, productos de consumo masivo, como champú, desodorantes, perfumes, cremas, maquillajes, tratamientos corporales, capilares, en fin, tenemos una gama amplia de productos que son de primera necesidad, ¿ok? No es como zapatos, que tú te podrás comprar zapatos un mes y ahí te compras otro después de 3, 4 meses. En cambio, lo que son cosméticos, por ejemplo, un desodorante, uno compra cada mes, un champú cada dos meses, puede ser. Pasta de dientes, lo mismo. Entonces, son productos de alta notación. Ya son productos que la gente sí o sí utiliza. En la pandemia, por ejemplo, yo podía dejar de comprar ropa en pandemia o zapatos, pero lo que no podía faltar era mi pasta de dientes, mi jabón, mi champú, porque ese es de uso diario, ¿no? Entonces, son productos que se venden sí o sí, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hace especial nuestros productos? Que son naturales. Hoy por hoy la gente busca siempre los productos naturales porque no te causan enfermedades en la piel, no te producen cáncer, ni son probados en animales, ¿ok? Entonces, eso hace especial el producto y por eso es que mucha gente busca Oriflake por la calidad, ¿sí? Ahora, vamos a la parte que nos compete, ¿sí? ¿Qué es lo que tú ganas si eres socia de Oriflake? ¿Ya? Entonces, déjame compartirte algo rapidito aquí. Esta parte de aquí. Ya. Esta parte de aquí, como para que ya más o menos entre en materia. Ya hablamos del producto y de la compañía. Ahora vamos a ver qué es lo que te ofrece Oriflake. ¿Por qué mucha gente se asocia a Oriflake? Primero que Oriflake es tu aliado comercial. Ya, Oriflake no es a... Tú te afilias a Oriflake, sacas una franquicia a Oriflake. ¿Para qué? Para que puedas usar los productos y los puedas comprar. ¿Sí? Entonces, tú puedes comprar productos para tu uso personal. Ya, como te dije yo al inicio, yo por ejemplo usaba Tio Nacho o Gera Scholler y ya cambié. Ya uso Chapú Oriflake. Yo antes usaba tal vez Jaúl Rexona, Protex, ya no, Oriflake. Pasta de dientes y colgate, ya no, Oriflake. Y fui cambiando todo lo que utilizaba por Oriflake. Primero porque era mejor calidad. Y segundo, porque lo compraba más barato, ¿no? Al ser socio lo conseguía con el 25% de descuento. Entonces, eso me gustaba. ¿Ya? Lo otro que puedes hacer es vender. Puedes vender los productos a otras personas, a tus amigas, a tus familiares, a tus contactos. Puedes vender por Facebook. Te puedes meter a un grupo de ventas y puedes vender por Facebook, ¿no? O haces en vivo y vendes productos en vivo, ¿no? Sí. Y te ganas esa comisión. ¿Ya? Todo el mundo puede hacer eso. ¿Ya? Pero en realidad lo que a mí me motivó a ingresar a Oriflake es lo último. Lo que hice invitar. Y yo creo que ese sería el negociazo. Que si tú te dedicas a invitar personas, como que se le pegas al gordo. O sea, vas a tener una mejor rentabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú invitas personas, empiezas a dar franquicias a Oriflake a otras personas, tú vas a comisionar dinero en efectivo por las personas que tú invitas. Ejemplo que me invitas a mí. Ya sabes que Jorge, yo me llamo Jorge. Ya sabes que Jorge, mire, con Oriflake puedes comprar productos con descuento. Pero ya, yo me ingresé y compré 100 dólares a Oriflake. Entonces, viene Oriflake, como tú me hablaste a mí, tú me recomendaste. Ah, ya, 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 Milek, toma. De los 100, espérenme un poco, por favor. Este, de los 100 que compró Jorge, te voy a dar un porcentaje a ti porque lo invitaste. O sea, a Milek. Ya, Oriflake dice, ¿sabes qué? Lo que compró Jorge, está para ti porque tú lo recomendaste. ¿Ok? Así funciona. ¿Sí? Entonces, supongamos que tú estás aquí, ya, Milek. Ya, y tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que dice Jorge y voy a invitar personas. Ya, invítate tres personas. Si te das cuenta, estos son tus directos. Tú invítate tres personas. Y a su vez, estas personas también hicieron lo mismo, también invitar a las personas. Aquí está un ejemplo de tres, pero puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser infinito. Ya, lo que te quiero entender es que si tú invitas personas, se vería algo así, ¿ya? Y a su vez, ellos también pueden invitar. Porque los amigos de ellos no son tus amigos, ¿no? O sea, son amigos de ellos y a lo mejor con ellos llegas a más personas, ¿ya? Y la idea es hacer una estructura parecida a esa, una estructura de personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo gana, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tú ingresaste a tu tía Ramona y tu tía Ramona ingresó tres. Entonces, tu tía gana por esas tres. Y tú vas a ganar por tu tía y por los ingresos de tu tía. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Y qué ganas? Dinero. A nosotros nos importa el dinero después de todo. Ya. Eso es lo que uno busca. A la hora que uno busca es eso, ¿no? A la hora que uno busca es estar en un lugar que, un lugar que te paguen bien y que la pases bien, ¿no? Entonces, eso es lo que uno busca. Eso es lo que todo el mundo busca. Yo también buscaba eso, ¿no? Ya. Y me pagaban bien y yo tenía tiempo. Entonces, chévere, ¿no? Me dediqué a Oriflame. Ya. Entonces, mira. Lo que está aquí de lila es lo que tú vas a vender con tu equipo. No te dicen que tú solita. Con tu equipo. Ya. Vendes con tu equipo. Y esto es lo que te va a pagar Oriflame de acuerdo a lo que llegues. Lo que está en rojo. Y lo que está en negro es el valor en dinero. ¿Ok? Es como un minimark. Supongo que tienes un minimark que se llama Yamile. ¿Ya? Ya. Entonces, todo lo que se vendió en ese mes. Como tú tienes tu empleado ahí, ¿no? Entonces, tu empleado gana por comisión de venta. Entonces, tú dices, bueno. A ver, Pepito. ¿Cuánto se vendió del primero al 31? Se vendió mil dólares. Diez mil dólares. Entonces, perfecto. De estos diez mil dólares, vamos a coger un porcentaje y todo para ti. Lo mismo pasa con Oriflame. Todo lo que se vendió en los 21 días que dura la revista. Oriflame viene, lo suma. Ah, ya veniste siete mil quinientos puntos. Digámoslo así, puntos o dólares. ¿Verdad? Entonces, te voy a pagar cuánto, Yamile? El 21%. ¿Cuánto sería eso? Entre setecientos y mil quinientos. Te pregunto. En lo que estás trabajando ahorita, ¿ganas más de setecientos o no? El básico. Ganas el básico. Entonces, estamos hablando de por acá por el quince por ciento. Fíjate. Tú, si tú llegas a tres mil puntos, cuatro mil novecientos noventa y nueve, ganas el quince por ciento. Y eso sería trescientos cincuenta y quinientos. Ahora, es difícil, o sea, que tú trabajes por el sueldo básico y que tu jefe te diga, ¿sabes qué? Yamile, este mes te va a pagar quinientos, otro par cincito, así de la nada. O sea, que te suba el sueldo. Es muy poco probable, ¿no? O te saca la madre o te cambia de trabajo. Pero que tu jefe venga abondadosamente y te diga, ¿sabes qué? Ya eres la empleada del mes, todo eso te va a subir, eso casi nunca pasa. Ya. En Odiflín, ¿no? En Odiflín, si tú haces que tu red, haciendo el mismo trabajo, ¿no? Haces que tu jefe... Si tú haces el mismo trabajo, ¿no? Y traes más personas, aquí estamos en un ejemplo de tres, ¿no? Traes más personas, ya no vas a hacer tres mil, vas a hacer cinco mil, o siete mil quinientos, y ya no ganas el básico, ya vas a ganar setecientos, ochocientos, o novecientos. Y estoy segurísimo que cuando estés ahí, vas a decirme, ¿sabes qué ojo le voy a renunciar al trabajo así como tú le hiciste? ¿Ya? Porque ya ganas más, pues, y en tu casa. Entonces, eso va a pasar, y yo de todo corazón quisiera que pase eso, ¿ya? Que tú realmente te des cuenta que con Odiflín puedes ganar mucho más, ¿ya? Ahora, ¿sí está clara la idea de ingresar personas, sí? Sí. Bueno. Este, este, pensámenos. Vamos, vamos, vamos a ver cómo lo, vamos a un ejemplo más sencillo, ya vamos, vamos a poner un ejemplo igual, ya. Ok. Supongo vino ahorita, vino ahorita, este, viniste ahorita, y ¿sabes qué? Si voy a hacer lo que dice Jorge, viniste y estás aquí. Y hablaste con cinco personas, una, dos, tres, cuatro. Disculpa mi dibujito, ¿no? Que no, tampoco. No puedo decir Picasso, pero me defiende, ya. O sea, ni bolitas se acerco, como quien dice, ya. A ver, ya. Entonces, mira, aquí ingresaste cinco personas. Entonces, cada una hizo un pedido, ya que compró cien puntos, que ella compró cien puntos, que ella compró cincuenta, que ella compró cincuenta, y ella compró cien puntos. Como tú me dices que sí estaba bien, que sí te lo expliqué bien, me vas a decir cuántos puntos tú tienes en total. A ver. A ver si aprendiste lo que te dije. Supongamos que esto fue en el mes de, en el mes de, estamos ahorita, septiembre. Septiembre. Ya, esto fue en el mes de septiembre. Tú ingresaste hasta cinco personas, y estas personas compraron esto en septiembre, terminó septiembre ahorita, y te dice, a ver, ya Milet, ¿cuántos puntos tienes con tu equipo? ¿Cuántos tendrías? Ciencientos puntos. ¿Cuánto? Quinientos puntos. ¿Quinientos, quinientos, trecienas? Perfecto, quinientos puntos. Muy bien. Ya, entonces, ¿cuántos puntos? El seis por ciento. Perfecto, sí, claro que sí. ¿Te das cuenta? Ya. Ya, entonces, este mes, ¿cuánto ganarías? Entre veintitrés, cincuenta, yo creo que ganarías treinta dólares, aproximadamente. Sí, por ahí, aproximadamente. Esto es, aparte de la venta, aparte de los premios que te voy a decir ya mismo, es aparte de todo eso. Son tres, te ganaste únicamente porque le hablaste a otra persona de Oriflame. Ya, nada más que eso. Ahora, supongamos, ya, esto fue en septiembre y en octubre. Están las mismas personas ahí, no se van las personas, quedan ahí. No es que, no es que se desaparecen, esas personas quedan ahí. Entonces, viene octubre y hiciste. Invitaste más personas. Entonces, trají, invitaste a una más, por acá a otra más. Pero ayudaste a que, por ejemplo, Jorge, la animaste para que también traiga personas, ¿no? Él invitó tres, él invitó uno, ella invitó dos personas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, Jorge va a ganar la suma de esta gente que está aquí, por esta gente de Jorge. Él los invitó. Entonces, cada uno compró cien puntos, supongamos, en octubre. Entonces, y cien puntos Jorge va a tener cuatrocientos puntos, ¿verdad? ¿Sí me sigue, verdad? Cien más cien más cien, trescientos. Más cien, cuatrocientos. Jorge va a estar ¿en dónde? Aquí. Y va a ganar casi quince dólares. ¿Ya? Esta persona compró cien puntos. Vamos a ver, con cien puntos. Estos, está aquí, no gana nada. Igual con él tampoco no gana nada. Esta persona, si trajo cien y cien, se le va a sumar arriba, va a tener doscientos. ¿En qué va a estar? En el tres por ciento. Acá va a estar cien más cien, doscientos más cien, trescientos. ¿Va a estar en dónde? En el tres por ciento igual. ¿Ya? Y así por cada una. Lo que te quiero entender es que no solamente tú ganas, Yamile. La idea es que tú ganes y que la gente que está a ojo tuyo también gana, ¿no? Entonces, por eso es que al pasar eso, tú vas a ayudar a tu gente a crecer y tú de carambola vas a ganar más. Ahora, supongamos ya, Yamile, que cada persona hace cien puntos. ¿Cuántos puntos tú tendrías en total? Un cien dos. Mil doscientos por ahí, más o menos. Un mil cuatrocientos. Ya. Aquí son trescientos más cien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Tendrías mil cuatrocientos puntos. ¿Ya? Entonces, con mil cuatrocientos puntos, Yamile, ¿en qué te ubicas? Aquí. Ajá. ¿Te das cuenta? Ya no ganas treinta. Ya ganaste más o menos. Tenta, ciento, ahí. Claro, podemos ganar unos ochenta. ¿Ya? Y vas subiendo la bolita. ¿Te das cuenta? Y lo único que tú hiciste fue ingresar dos personas más. Motivar a las que ya tenías a que vuelvas a comprar. Y a su vez, las ayudaste a que traigan más personas. ¿Te das cuenta? Y tu cheque subió. Y así va a seguir pasando. El siguiente mes, el trago más personas. Así sucesivamente, ¿no? Más personas, más personas, cada uno trae más personas. Habrá gente que no traiga a nadie, no importa. Igual te suma. Y tú traerás más personas. La idea es que tú vayas subiendo. A medida que traigan más personas, tu cheque va a ser más alto. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, la pregunta. ¿Dónde consigo esas personas? ¿Dónde las traigo? O sea, yo también empecé de cero. No tenía a nadie. Aparte que era hombre. Es más difícil para un hombre traer personas. Porque ya, pues, es cosmético. La gente piensa que uno es, ah, que sí, que le gusta los cosméticos. Bueno, en fin. ¿Cómo te vas a meter a eso? Bueno, era más difícil. Pero, sin embargo, mi grupo ya ahorita, ya son más de 300 personas. ¿Verdad? Entonces, fíjate. Empecé igualito como tú, cero. ¿Ya? Y no había redes. O sea, yo empecé. No había tanto. O sea, TikTok es un fenómeno. TikTok. Todo el mundo tiene TikTok. ¿Ya? Y yo, en mi tiempo, no había TikTok. O sea, cuando yo empecé no había TikTok todavía. ¿Ya? ¿Ya? Tampoco había Instagram. Instagram, no. Facebook había. Y yo empecé con Facebook. A publicar. Y publica y publica. Entonces, la gente comenzó a escribirme. Yo quiero ingresarme. Yo quiero cómo hago. ¿Qué vendes? Yo quiero comprarte. Yo quiero ingresarme. ¿Ya? Entonces, comencé a publicar. Tú puedes publicar. También puedes ingresar personas que tú conoces. Por tu casa. Amigas del colegio. Amigas de tu trabajo. No importa. Familiares. No importa. Amigos de mi amigo. No importa. Todo te sirve porque tú puedes ingresar personas en cualquier parte del Ecuador. ¿Ya? Ingras de aquí, en Quito. No importa. Hombres o mujeres. 18 años por arriba. Toda persona sirve. Toda persona que se baña sirve. ¿Ya? Entonces. Sí. Todo persona que se baña. O sea. Este negocio que te sirve. Gente que se baña y gente que quiere ganar dinero. ¿Ya? Entonces. Se ingresan y ya. Pues empiezas a hacer tu grupo. ¿Ya? Entonces. ¿Tú qué red social manejas? Ahorita. Hoy por hoy. El Instagram. ¿Qué? Y TikTok. Y Facebook. Ya. Perfecto. Mira. Puedes publicar. ¿Qué vas a publicar? Puedes publicar experiencias. O sea. Ya llega tu primer pedido. Supongo que hiciste un pedido. Ya te llegó tu primer pedido. Entonces tú haces una especie de. ¿Se ha visto esos videos que la gente? ¿Cómo que se llama eso? Cuando alguien muestra algo nuevo que se compró. O sea. Yo compré la cosa. Y digo. Miren. Chicos. Me ingresé a Oriflame. Vamos a ver qué tal mi primer pedido. ¿Qué sé yo? Entiendo. Sí me caché la idea. ¿No? Sí. Ya la. Ajá. Ya. Entonces. Esto es creatividad. Ya. Y si no tienes ideas. Haz como yo. ¿No? Vas y vas a buscar. A. A. Pones Oriflame ahí. Y sale un pocotón de gente hablando de Oriflame. ¿No? De todas las cosas. Gente que hace ventas. Gente que hace videos. Gente que hace cosas. Si tú quieres los editas. Si quieres los copias. O si quieres hacer tus propios videos. Y los publicas. Ya. Entonces. Publicas videos de Oriflame. Publicas cosas tuyas. De las que tú publicas normalmente. Creas audiencia. Y. Y mandas un video de Oriflame ahí. Para que la gente. La gente se pregunta. ¿No? Hay que. Hay que seguir callada. Hay que seguir callada. Entonces. Chicos. Yo. En mi tiempo libre hago Oriflame. Porque me gusta esto. Esto de acá. Ya. Eres tú. Ya. Es tu chispa. ¿Sí? Entonces. La gente te va a preguntar. Ya. Yo quiero ingresarme. Ya. Mire. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué anima tu equipo? Perfecto. Y ya empiezas a llamar tu equipo. Ya. Ya empiezas a llamar tu equipo. Tendrás una. Dos. Tres. Después. Esa chica. Ve lo que tú haces. Y si a ti te va bien. Ellas van a hacer lo mismo. Entonces. Ellas también empiezan a publicar. Y ya tu grupo. Ya no va a ser de dos. Ni de tres. Ya va a ser de cincuenta. De cien. Y ya no vas a ganar. Ya no vas a ganar el básico. Si no. Ya vas a estar por los. Por los mil. Mil doscientos dólares. Cada veintiún días. Porque aquí es el ejemplo. De mes a mes. Pero en realidad. Es cada veintiún días. Es la revista. Entonces tú. Cada veintiún días. Vas a cobrar dinero. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí. Claro. Ya. Perfecto. Entonces. Nos vamos de esto de aquí. Y nos vamos a la parte de los premios. Ya. Mira. Que lo que te dije yo. Pero el veintiún por ciento. Es. Es aquí. Aquí. Si ves. Veintiún por ciento. Fíjate. Todo lo que hay más arriba todavía. Eso no te he dicho más. Pero mira. Hay más cosas. Pero solamente yo llegué hasta aquí. Ahorita. O sea. Explicándote. Ya. Hasta el veintiún por ciento. Pero mira. Hay más cosas. Hay más bonos. Mira. Bonos de mil. De dos mil. Ya. Entonces eso va después. Eso ya una vez que te llegas el veintiún. Se traen más cosas todavía. Listo. Entonces vamos a los premios. Toda persona que se ingresa a Oriflame. Incluido usted. Porque usted se ingresó a Oriflame ahorita. Ya. Entonces esto es como un gancho. Ya. Tú te ingresas a Oriflame. Haces tu pedido. Y con setenta y cinco puntos. Te llevas este set de premios. Este set de productos. En tu primer pedido. Y gratis. Ya. Entonces con eso Oriflame te da la bienvenida. Ya. Dice. Mira. Toma estos productos por haber tomado una gran decisión. Y para que los empiezas a probar. Ya. Eso te va a llegar a ti en tu primer pedido. ¿Sí? Y a las personas que tú traigas. También le va a llegar lo mismo. Ya. Y en tu segundo pedido. Tú eliges uno de los que están aquí. Cualquiera. Ya. Por ejemplo. Si eliges los perfumes. Los vendes. Cada uno lo vende a treinta dólares. Ya. Son sesenta dólares que te ganaste por vender esos productos. Productos. En tu tercer pedido. Nuevamente puedes elegir uno. Y en tu cuarto pedido también. O sea. En tu primer pedido este. Y en el segundo, tercero y cuarto. Puedes elegir cualquiera de los que están aquí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se te capitaliza, Yamilet? Ya. Y solamente hablando de vender nomás. Ya. Ahora hablamos hablando de ingresar personas. Tú traes una persona. Yamilet. Hasta este viernes que viene. Porque el catálogo termina el viernes que viene. Ya. Traes una persona. Te llevas. Esta cartera con este collar que está aquí. Con una sola persona gratis. Trae gratis. Ya. Esa persona debe hacer setenta y cinco puntos. Llevas esto de aquí. O el aro de luz. Con una persona. Pero como yo sé que usted tiene más, más amistades. Y usted va a ir por más. Si ingresas tres personas, te ganas. El reloj o el bolso con el organizador. Más lo anterior. Uno de estos dos que están aquí. ¿Se te da cuenta? Con tres personas. ¿Toma? Una pregunta. Este. La persona que yo ingrese. Este. Ella tendría que comprar también producto. Claro. Sí. Claro. Porque. O sea. Yo le. Este. Yo le estoy ofreciendo a una amiga. Y ella me pide un producto. Y yo le hablo a ella. Sobre que está. Estamos buscando. Personas que se quieran unir. Este. Y ella decida. Entonces. Ahí ya comienzo con una persona. Ella se inscribe. Este. Y ahí. Gano el primer premio. ¿Verdad? Ya. Acuérdate. Es como cuando yo voy a. Tú tienes un bazar. Y yo solamente entro de curioso. ¿Ya? Sí. Entonces. Imagínate. Tú ganarías algo. Por lo que yo entro nomás a ver. No. No. De verdad. Tienes que comprar. Entonces. Obviamente. Primero. Para que tú ganes el dinero que hablamos en antes. Los porcentajes. Puedes comprar lo que quieras a esa persona. Lo que quiera. Con tal que tú. Llegas a un nivel. Y te pagan por ese nivel. ¿Ya? Ok. Pero si tú quieres. Estos premios que están aquí. Necesariamente. La persona que tú ingresaste. Debe hacer 75 puntos. Ok. Es que tú la vas a motivar. ¿Con qué la vas a motivar? Que hagas 75 puntos. Con lo que está acá. Tú le vas a decir. Mira amiga. Si tú haces 75 puntos este mes. Te llevas esto. Si haces menos. No te lo llevas. ¿Ya? Entonces la persona que tú ingresaste. Se va a sentir motivada. A hacer 75 puntos. Porque se va a llevar un premio. ¿Ya? Pero tú por debajo. Ya estás calificando. Ya la estás calificando. Para ganarte el de aquí. ¿Sí me explico? O sea. Esa persona. Chévere. Ingresó. Y se motivó. Por hacer 75 puntos. Por este set que está aquí. Pero tú por debajo. Ya estás con una persona calificada. Para este de aquí. ¿Te das cuenta? Ajá. Ya. Y a su vez. Las personas que tú ingresas. También tienen la misma oportunidad. ¿Ya? O sea. Si tú me ingresas a mí. Y yo ingresas a una persona. Me gané a eso. Me gané a eso. Si traje tres. Me gané a eso. A lo anterior. Y si traje cinco. Me gano este set que está aquí. O el de la derecha. Más. Es uno de estos dos set. Más uno de los que está acá. Fíjate lo que me gano con cinco personas. Ok. Los premios siempre cambian. Ya. O sea. La idea es que tú te ganes siempre los premios. ¿No? Hay gente que se ha ganado celulares. Bicicletas. Se han ganado. La vez pasada hubo hasta motos. Motos. Refrigeradoras. Yo todo lo que tengo es Holy Flame. Mejor dicho. Ya. Me he ganado. Me he ganado. Un juego de. Un juego de. 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 De olla. Plato. Me he ganado. Por ejemplo. O sea. Me he ganado. Televisor. Me he ganado. Me he ganado de todo. Ya. Únicamente por ingresas a personas. ¿Sí? Y aparte. Lo que gano. Mensualmente. Entonces. Yamile. A eso tienes que llegar tú. Ya. Entonces. En este. En este catálogo sale esto de aquí. Puede que en el catálogo que vienes. Hagan otras cosas. ¿No? Y tú te pones la meta. Te lo ganas también. Y la gente que tú ingresas también. O sea. La idea es que. Tanto tú. Como la gente que tú ingresas. Se ganen las cosas. Habrá gente que. Que diga que no. Que la verdad que no. Que no quieren. Bueno. No importa. Igual te suman puntos. Porque si compran para vender. O para otro personal. Igual te suman. Y ganas el cheque. Ya. Pero los premios. También te los ganas. Entonces. Esa es la idea. De Abilé. Ya. Entonces mira. Con cinco personas te ganas todo. ¿A ti qué tal? Chévere. Así que vamos a comenzar. A ver. Sí. Voy a ver cómo se va entonces. Yo sé que te va a ir bien. Ahora. Hay un viaje. Hay un viaje. Hay un viaje a Cartagena. Todo pagado. ¿Te gustaría ganártelo? Ajá. ¿Sí? ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? A ver. Déjame ver. A ver. Este viaje. ¿Dónde está? Que se me pierde. Se me pierde. Aquí está la diapositiva. Ya. Mira. Todos los. Por lo general los premios. Y los viajes los vas a ganar sin de esas personas. Eso es Oriflame. Lo que pasa es que Oriflame no está proyectado para la gente que venda. O sea. Hay gente que vende. Sí. Pero la idea es que todo el mundo sea líder de Oriflame. Todo el mundo gane el viaje. Gane el premio. O sea. O sea. Da muchas cosas. Da muchas cosas para que te vaya bien. Como quien dice. Ya. Entonces mira. El viaje a Cartagena es todo pagado. Ya. Ya. Hay dos viajes al año. Dos o tres viajes al año. Todo pagado. Y para ganarte los viajes. Lo único que tienes que hacer es ingresar personas. En este caso. Vamos a ver. Si ves la pantalla. ¿Verdad? Sí. Ya. Mira. En este caso tú eres nueva. Entonces esta de aquí es tu meta. Esta de aquí es tu meta. Esta de aquí. ¿Sí ves? Ya. Esta meta que está aquí. O sea. Del 0 al 6%. Tú estás aquí. Porque eres nueva. Ya. Si ingresas a una persona. También es nueva. También iría aquí. O sea. También puede ganarse la gente que te invites. ¿No? Entonces. Aquí entrarías. Estamos ahorita en el catálogo 13. ¿Qué te dice? Que en este catálogo mínimo. Debes tener dos reclutados. ¿Qué son reclutados? Dos personas que dan 75 puntos. ¿Te das cuenta? Y van a ser cinco por los premios. Esos cinco ya. Pues tienes dos ahí. Que te sirven para. Para calificar para el primer paso. Que es el catálogo 3. Dos personas. Ahora. Del catálogo 14 al catálogo 17. Te dice que en cada catálogo. Debes traer tres reclutados. Tres invitados. Ya. Ahorita dos. En el 13. Ahí en el 14. Traes tres reclutados. En el 15. Traes tres reclutados. En el 16. Traes tres reclutados. Y en el 17. Traes tres reclutados. Hasta ahí. ¿Qué tal? O sea. Tres cada campaña. Mínimo. Tres. Ya. Pero ¿qué te pide acá? Que en el último catálogo. O sea. En el 17. Que es después de cinco catálogos. En el 17. Porque estamos en el 13. 13. 14. 15. 16. 17. O sea. En el quinto catálogo. ¿Verdad? Debes llegar al 15%. ¿Cuánto es el 15%? Volvamos nuevamente a la tablita. ¿Cuánto es el 15%? ¿Cuánto es el 15%? Aquí está. 15%. Vamos más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más aquí. ¿Cuánto es el 15%? 15% es aquí. O sea, tú debes llegar en cinco catálogos aquí, al 15%. ¿Ya? ¿Te das cuenta aquí? ¿Cuánto debes hacer? Mínimo 3.000 puntos. O sea. Tú con tu gente. Con la gente que está abajo tuya. Debes sumar. 3.000 puntos. ¿Ya? Estamos hablando que se necesitan más o menos unas 35 personas. Para los 75 puntos, ¿cuántos productos serían? Si tú ves la revista, en la parte de abajo está el producto, está el código y está el precio. Y abajito dice valor en puntos. Por ejemplo, un perfume que cuesta 20 dólares tiene 20 puntos. Más o menos así, ¿ya? Entonces mira, ya mil ex. En cinco catálogos debes tener 35 personas. En total, para llegar al 15%. ¿Ya? Pueden ser directas o indirectas. Es por eso el motivo que yo te digo que debes ayudar a motivar a que tu gente traiga más personas. Porque esas personas también te suman para el 15, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya. Y Oriflés siempre va a sacar premio. Entonces tú la idea es que sale un premio y debes ayudar a que tu gente se lo gane más de lo que tú hagas. Entonces empiezas a hacer equipo. Empiezas a buscar personas que se quieran ingresar a tu equipo, ¿verdad? Y enséñales para que también ellos traigan más personas. Y así tu cheque va a ser más grande. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. ¿Tienes ahí alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Estaba con lo de los puntos y todo eso, pero ya me explicó que están abajo de los precios de productos. Exacto. Así es. Entonces, en resumen, podemos decir que Oriflés es tu aliado comercial. Oriflés pone la bodega, pone los productos, pone los contadores, pone la empresa como tal. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que sacar permiso, eso déjaselo a la empresa. Ya. Tú eres la parte comercial de la empresa. Ya. Tú eres la persona que lo va a representar, va a mostrar los productos. Exacto. Sí. Entonces, tú eres esa parte y de esa parte tú vas a comisionar. Ya. Entonces, tú le vas a dedicar a Oriflés. Como sabes que vas a ganar por eso, vas a comisión. Vas a hablar a todo el mundo, Oriflés. Vas a buscar alguna estrategia, vas a ver qué hacer, vas a ver videos. Vas a ver todo lo que sea necesario para tres personas. Ya. Y tienes que capacitarte. Siempre hay curso. Yo te conozco en curso y te voy a mandar la invitación para que te conectes, ¿sí? Ok. Ya. Siempre y cuando sea de noche. Ya. Sí hay curso de noche. ¿Y de día? ¿Qué? De día. Hay de mañana, de tarde, de noche. Ah, ya. Es problema que sucede que yo tengo un trabajo que es rotativo. Entonces, a veces estoy un mes en el día, un mes en la noche y así. Cuando trabajas en la noche, hasta que te voy a trabajar. Yo en la noche. Yo trabajo de 7 a 7. Ah, ya. Ok. Sí. Entonces, ya. Pues mira, entonces cuando hay un evento, una reunión por Zoom, yo te mando la invitación. Ya. Y si tú te conectas. Ya. A medida que traes a personas, ya, pues, haces un grupo con las personas que vas ingresando, haces un grupo y ya, pues, ahí se manda la información. Este. También haces reuniones en Oriflame. Cuando hay una reunión en Oriflame, también te aviso para que si puedas y tienes libres ese día, vayas. Ok. Ok. Entonces, mira a Oriflame como un trabajo. Lo bueno de este trabajo es que es tuyo. Ya. No es que Oriflame te dice, sabes que ya me lees. Ya. Me quiste mal y te despido. Ya. Eso no va a pasar acá. Ya. No va a pasar acá porque ya eres, tú eres socia de Oriflame. Y, y es un negocio heredable. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo en mi casa, ya. O sea, yo vengo y ya trabajo en Oriflame, ya tengo un equipo grande, ya gano, por ejemplo, tres mil dólares mensuales. Y viene y me, y me pasa algo. Ya. Bueno, me muero. Ya. Entonces, ya ese equipo, no es que, ay, se pierde, ya, se murió el pobre Jorge. Ya. No. Ya. Ese equipo que yo tengo, que ganó tres mil dólares mensuales, pasa y yo le heredo. En este caso, mi hija. Ya. Entonces, mi hija queda con todo el equipo y ella lo que hace es, o lo hace crecer más y cobra lo que yo estoy ganando yo. ¿Sí? O sea, nadie te lo va a quitar. Ya, ni yo te voy a decir, sabes que ya, Emile, ya, no, nada que ver. Ya. Ya, ya. Ya me quedé. Te voy a quitar más. No, nada que ver. Entonces, eso ya, Emile. Ya. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal todo? ¿Sí quedó clara la película? Sí. Llego claro. Más clara que nada. Perfecto. Mándanos a la obra, entonces. Ya. Entonces, vamos a proceder a hacer eso. Cualquier pregunta que tengan, me la, me la hace saber. ¿Sí? Ok. Cualquier duda, no te preocupes, no te hagas vergüenza, que sí que por acá no. Me escribes y yo te respondo cualquier duda que tengas. Si tienes a alguien que te ayude a explicarle, le explicamos. Si quieres hacer una reunión por Zoom con invitados, planificamos una reunión por Zoom hasta que tú ya domines las reuniones. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ya, Emile, para mí ha sido un gustazo enorme poder haberme comunicado contigo y chévere que te hayas animado ahorita de noche a conectarte. Y no esperas hasta mañana. Mañana ya, mañana ya, mañana ya la tarde ya. Hoy ya la toma. Ya. Igualmente, gracias por... Por darme a conocer más, a darme más información y de las cosas que no he entendido, la verdad. Chévere. Trabajamos por el viaje, ya, Emile. ¿Te parece? Sí. Sí, métele fe. Métele ñeque. Métele trabajo. Míralo como tu negocio. O sea, sácalo adelante, ¿ya? Ya. Y tienes la empresa y me tiendas a mí. Para ayudarte en cualquier cosa que necesites, me avisas. ¿Ya? Ok. Sí. Listo, ya, Emile. Entonces, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿ya? Listo. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Bye.